Buenas tardes Marlon, televidentes, el día de hoy se acercó hasta en la radio 6am el secretario de salud para tratar el tema de los mosquitos Así que salimos el día de hoy a las calles, específicamente a las droguerías y tiendas para mirar que tienen ellos de productos que sirvan para combatir el tema de los mosquitos Nos dimos cuenta que hay escasez de estos productos Tenemos en nuestros productos, tenemos el Catori, tenemos el Raid, que es lo que más vendemos aquí en la tienda En este momento tenemos el producto Líder Catori, muchos zancudos andan buscando y se está escaseando ya, ya no se consiguen las distribuidoras Mediante este día estamos vendiendo, todos estos días, en el transcurso de esta semana estamos vendiendo los productos que contraen para contra los zancudos Tenemos el Cator, el Baigón y definitivamente ya tenemos este poquito nada más porque se nos han agotado los productos Hablando con uno de los comerciantes, expresó su preocupación tras el aumento de mosquitos en la ciudad También le hizo un llamado a la Secretaría de Salud a que hagan en lo posible la fumigación tradicional que se hacía en los años anteriores Ah no, la alcaldía pues está como demorado en la cuestión de la fumigada porque es que es demasiado zancudo, demasiado Y estamos necesitando como que la alcaldía ponga atención a eso porque pronto se puede desatar una epidemia Sabes que esos zancudos son portadores de muchas enfermedades Bueno, pero si eso ya ha pasado, ya han fumigado porque yo me acuerdo que antes cuando se presentaba eso fumigaban Y pues la verdad no tengo conocimiento así que la gente se haya enfermado Que la gente por el olor, que si huele muy a feo, que se alarman por el olor Pero lo más importante es controlar de pronto el zancudero que hay también, Raco La comunidad ha mostrado su preocupación tras el aumento de los zancudos en la ciudad Y esperan que la Secretaría de Salud tome cartas en el asunto Marlon, esta es toda la información que tenemos Sigan ustedes con más en estudio Buenas tardes